Finalmente, por la noche, vinieron a verme con las fotografías. ¿Por qué proteger a un amigo que te ha traicionado? No quise verlas. Tampoco quise ver a los hombres que las habían llevado. Señoría, como puede ver, mis clientes están viejos y enfermos. Un encarcelamiento podría ser riesgoso para su salud. Cuando los jefes fueron arrestados, algunos eran tan ancianos que necesitaron médico en la corte. Pedimos que la fianza permanezca como fue acordada. Tomaremos un receso de 10 minutos. Y cuando pareció que recibirían una sentencia de 25 años para morir en prisión, solo por poseer un casino, enfermos o no enfermos, era seguro que algunos serían condenados. Así que el día de la presentación tuvieron una reunión atrás de la sala. Cuando ocurre algo así, uno sabe cuál será el resultado y siempre es mejor sin testigos. ¿Y qué hay de Andy? Él no hablará. Stone es un buen chico. Tan firme como su padre. Así lo veo yo. Estoy de acuerdo. Es sólido. Un maldito marino. Él está bien. Siempre lo estuvo. Remo, ¿tú qué crees? Escuchen. No hay que arriesgarse. Así es como yo lo veo. Llama a Artie y dile que él, sin excusa, tiene que estar en mi oficina el jueves antes de las 11 de la mañana. Es muy importante. Tengo que conversar con él. A pesar del aprecio que le tenía, no era uno de nosotros, no era italiano. Hasta donde se sabía, hubiera hablado. De otro modo, Stone todavía estaría con vida. El primero en huir del país fue John Nace. Encontró un cálido y agradable lugar en Costa Rica. Creyó que nadie lo encontraría tan lejos. Pero su hijo fue arrestado por narcóticos. Naturalmente, los jefes temieron que por salvar a su hijo, soltara información. Así que... Oye, ¿a dónde vas, muchacho? En fin, ¿saben? Todos fueron cayendo. Todos tuvieron que caer. ¡Dúérete! En poco tiempo, todos los que sabían algo fueron siendo asesinados. Después de que se fue, Ginger no le sirvió de ayuda a nadie. Se encontró a mantenidos, drogadictos, motociclistas en Los Ángeles. Y en pocos meses acabaron con su dinero y con las alhajas. Cuando encontraron su cadáver, pagué a un médico particular para realizarle otra autopsia. Dijo que le habían dado demasiada droga, una sobredosis. Al final, lo único que tenía eran 3.600 en monedas nuevas. No importa lo que dijeran los del FBI acerca de la bomba en mi auto. Fue colocada por un aficionado, era seguro. Quien haya sido, puso la dinamita debajo del asiento del pasajero. No sabía, al igual que nadie fuera de la fábrica, que ese modelo de auto fue hecho con una placa metálica debajo del asiento del conductor. Eso fue lo que me salvó la vida. El bombazo nunca fue autorizado, pero sospeché quien había dado la orden. No sabía, 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 no sabía. ¡Gracias!